Bueno, pues dime, ¿qué tal? Bueno, pues nos toca felicitar a Emprendejo Barra Mangeo por la eliminatoria que hizo, un buen rival que aquí, bueno, aquí y allí, ¿no? Yo creo que es una muy buena labor defensiva y las transiciones peligrosas que tiene. Y yo, bueno, pues felicitar un poco a nuestro equipo por la liga completa que hemos hecho, ¿no? Segundas en liga regular, en el playoff caemos después de un partido muy intenso, bien jugado, porque fuimos dominadoras de la posesión y de las ocasiones, pero a veces me toca que la pelota entre con facilidad. Y luego nada, pues nos toca pedir disculpas a nuestros jugadores, sobre todo por el error final, ¿no? En el cambio que nos limitó un poco las posibilidades de haber llevado el partido a los penaltis cuando más estábamos escuchando, ¿no? Muy bien.